La Liga de Tenis Taula, a la categoría de Segona División Nacional, va a disputar una nueva jornada este cap de semana. L'equip de La Pobla ha quedado encuadrado al Grupo 8 y esta semana disputar en coma local la cinquena jornada de la Liga. Visitaba el pabelló de esports la alzira y el enfrentamiento va a ser de nivel. Ernest Rodrigo, Sergi Gómez y Dani Tirado van vendre cara a la derrota y poden entrar un punto en tras de la Ribera. Amb l'empat a tres, el doble es va decidir y ahí la victoria va a ser per un 3-4 per als alzirets.